El objetivo de este equipo de gobierno y en sus actuaciones en las empresas municipales está en la de ir mejorando los servicios públicos, hacerlo más accesible, sabéis que es una obsesión para nosotros, no sólo a nivel municipal, sino también a nivel de empresas municipales. Bien dentro de esta idea de mejorar los servicios a todos los ciudadanos, y en especial en este caso a los que tienen alguna discapacidad física, y de acuerdo con ello hemos hecho una inversión de unos 40.000 euros, que hoy venimos a visitar, una vez terminada, donde se mejora el servicio al ciudadano y la accesibilidad de este servicio para conseguir la mayor igualdad entre todos los portuenses. Se trata de mejorar el acceso ya de la rampa de entrada, que tenía un pequeño escalón, se ha mejorado la máquina de pago automático, también con una máquina que permite la utilización de sillas de ruedas. Las propias mesas de atención al ciudadano, que antes eran ventanillas, donde la persona que había en sillas de ruedas no podía acceder a ser atendido con comodidad, y una de las partes fundamentales es que la persona con algún problema de movilidad no podía pasar de la planta baja, porque el acceso al ascensor tenía varios escalones y en el ascensor no estaba adaptado. Como digo, estos 40.000 euros realizados por la empresa portuense Travimel han consistido en todas estas mejoras de estos servicios, que no es la primera vez, sabes que en Apenza ya hemos anunciado varias mejoras de servicio al ciudadano, en este caso, todos en torno a la accesibilidad, mantener un edificio y unos servicios más accesibles para todos los ciudadanos. Previamente, incluso antes de hacerlo, ya hemos estado en contacto con La Gaviota, que nos han dado las indicaciones que han servido para que estas mejoras sean cómodas para ellos y no, como en alguna ocasión, que se han hecho obras con muy buena voluntad, pero que técnicamente después no han sido útiles en este caso, y siempre que actuamos tenemos en cuenta la asociación La Gaviota, no al final de la obra, sino durante el desarrollo de la obra, para que se haga en las condiciones más adecuadas, para que después no creen ningún problema, sino al revés, que solucionen problemas. Para nosotros es muy importante, entra, como digo, dentro de la política genérica de mejora del servicio al ciudadano y, en este caso, de la igualdad de todos los ciudadanos, incluso los que tienen problemas de movilidad, para que también puedan recibir o hacer atendidos con las mayores comodidades posibles. Yo, sin más, yo creo que los protagonistas son ellos, me gustaría que opinaran sobre las mejoras que se están haciendo aquí. Mejoras que, como digo, no van solo dirigidas a los desvinidos físicos, sino que también hay mejoras continuas en Apenza y en todos los servicios públicos dirigidos a la mejor atención al ciudadano. Precisamente, y ahora en Apenza, se está concluyendo una página web, que es mejorar al servicio. También convocamos a los medios de comunicación en su día para decirle que cualquier ciudadano podía hacer los trámites con Apenza a través de Internet y, como digo, las mejoras para atender al ciudadano son continuas y nunca se para, porque siempre hay que estar adaptado a las nuevas tecnologías. No solo a los discapacitados como clientes de la empresa, sino también al poder acceder a todas las plantas, pues cualquier persona que trabaje o que pudiera trabajar en Apenza va a tener completa accesibilidad a su puesto de trabajo. El tema del baño para nosotros era imprescindible, porque este es un lugar público y no contaba con él, y ya se cuenta con él. Y luego que ya realmente podemos hacer todas las gestiones, igual que cualquier otra persona, sin tener ningún trato diferenciado ni nada, que es lo que buscamos en sí, que es la normalización de nuestro colectivo. Además, hay plazas de aparcamiento justo enfrente de Apenza, con lo cual se facilita mucho todo el tema para cualquier persona que tenga que venir presencialmente a hacer una gestión. Aprovechando que ha dicho el señor alcalde que se van a hacer una página web nueva, esperamos que también hay unas cuestiones de accesibilidad dentro de las páginas web, que esperamos que lo tengan en cuenta la empresa, sobre todo para personas ciegas y con otro tipo de discapacidades, que también es importante que se incluyan. Y bueno, también una vez más, que aquí ha habido una colaboración entre la empresa y la asociación, que hemos podido dar nuestra opinión sobre las obras que se estaban haciendo, con el objeto de que sean los más útiles posibles, y que creo que es uno de los caminos que hay que seguir, sobre todo entre empresas municipales y administración, con nuestro colectivo. Y por nuestra parte, que siga cundiendo el ejemplo, que otros edificios municipales, que todavía no son accesibles, se vayan haciendo accesibles, y por nuestra parte siempre habrá...